Y lo mismo está sucediendo con la comunidad, la comunidad está siendo instrumentalizada por estos grupos al margen de la ley y por eso nuestro llamado, nuestro llamado a los comerciantes, nuestros llamados a los productores, a los campesinos y a la comunidad en general para que no se deje extorsionar por parte de estos grupos al margen de la ley. Y digamos que acá tenemos dos situaciones, una la que se está presentando en el norte del departamento del Tolima con la desarticulación del Frente 26 de marzo, donde ya son delincuencia común los que están aprovechando para llegar al comercio y para llegar a los campesinos a extorsionarlos y a exigirles sumas de dinero, como lo decías aquí en tu pregunta, efectivamente ellos tienen una graduación para cada uno de esos montos que le solicitan a la comunidad, si es comerciante es un monto, si es campesino otro. Hay veredas a las que por ejemplo se les ha solicitado que deben llevar 13 millones de pesos y que quien no aporte para dar esos 13 millones de pesos, pues sencillamente tiene que irse de la vereda correspondiente. Y la situación que tenemos en el sur del departamento del Tolima, que sabemos que es por parte de las disidencias de las FAC de estos grupos, la preocupación, vuelvo y lo digo, es que ya no tenemos solamente a mordisco, sino que sabemos y que ellos sepan que siempre sabemos que está también Calarcá acá con un frente, el frente Joaquín González, que está haciendo presencia en los municipios de Rovira, San Antonio y Roncesvalles y estamos tomando todas las medidas para el control territorial y también haciendo las medidas.